Vale cracks, muy importante que prestéis mucha atención a este vídeo porque sin duda alguna es el más importante de cara a la temporada 2019-2020 de mi canal. Así que vamos con el tema. Hace unos años surgió en esta cabecita loca una idea, un proyecto, un sueño. Viajar a todos los desplazamientos con el Real Sporting de Gijón durante una temporada. Y en este vídeo vengo a comentaros que se va a llevar a cabo. Yo diría que es una sacada bastante importante de miembro. Con lo cual, si tú opinas lo mismo, déjate un pulgar arriba y suscríbete. Se vienen cosas de locos. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Opie23 y bienvenidos a este videazo. Os voy a explicar completamente todo de lo que va a suceder de aquí en adelante, empezando por el próximo fin de semana en Girona. Sí, estaré en Girona, iremos a Montilivi, iremos a ver el Girona Real Sporting de Gijón que abre la temporada 2019-2020. Evidentemente me tendréis allí, ¿de acuerdo? Iré al estadio donde el Sporting consiguió su último ascenso. Y sí, no fue jugando allí, fue gracias a Lugo. Así que todos sabéis esa historia, tenéis el videazo en el canal. Pero vamos un poco a ponernos en situación. Vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado al punto en el cual voy a poder hacer todo esto? Es una auténtica sacada, es una locura, pero evidentemente aquí hay que tener un partner detrás que nos apoye porque si no sería mucha pasta la cual yo no puedo afrontar de cara a una temporada. Imaginad, 21 desplazamientos, 21 viajes, aviones, hoteles, gasolina, peajes, entradas del partido. O sea, es un gasto muy, muy tocho. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Es algo tan sencillo como que hay dos partners detrás, ¿vale? El primero de ellos es Siroco. Tenéis abajo en primera línea de la descripción el link. ¿Qué es Siroco? Pues todos lo sabéis porque son las gafas de sol que yo llevo. Y además ahora mismo están reventándolo de una manera de locos en el surf, en el ciclismo y en el atletismo. Os recomiendo que vayáis por allí. Si os mola correr, pasaos por allí. Si os mola andar en bici, pasaos por allí. Si os gusta el surf, pasaos por allí. Tienen la Superliga Siroco que lo está rompiendo, ¿vale? En una competición de surf muy tocha a nivel nacional. Además, en el atletismo, pues evidentemente también van a golpear duro. Y en el ciclismo, para que os hagáis una idea así, un poco por encima, van a patrocinar la Vuelta a España, ¿vale? O sea, no sé cómo lo veis, pero la Vuelta a España yo creo que está en un nivel bastante tocho en cuanto a competiciones de ciclismo. O sea que os recomiendo que os paséis por allí. Y además, por ir de mi parte, vais a tener un descuentazo de la hostia, por si os queréis pillar unas gafitas de sol bien chimonas. O unas gafas de ciclismo, o un maillot. Lo que vosotros queráis, tenéis ahí. O sea que echad un ojo, ¿vale? Es el primer sponsor y la verdad que también os traeréis sorteos con ellos. Haremos mogollón de cosas para que podáis conseguir productos Siroco. Con lo cual, estáis también muy atentos a mi Instagram y a mi Twitter porque irán por ahí los tiros. Y el segundo sponsor, aquí viene tolhype, tocho de verdad, aún no puedo decirlo. Vamos a ver, esto arranca ya. ¿Cómo no vas a poder decir quién es el segundo sponsor? Bueno, el segundo sponsor va a ser una página web, ¿de acuerdo? No penséis en páginas web de apuestas, ni cosas turbias, ni cosas marroneras. Va a ser una plataforma de vídeo que va a cambiar. Lo que vosotros entendéis ahora mismo por consumir vídeo online, lo va a cambiar completamente. Así que, estad muy atentos porque en principio me dijeron que podría ser hacia finales de septiembre, principios de octubre, que la plataforma entre en acción y lo que haremos será llevar allí la serie a nivel exclusivo, ¿de acuerdo? Aquí en YouTube estaremos ahora hasta que arranque la plataforma y después todo se irá allí. Todos los vídeos irán allí. Aquí os traeré cositas, os traeré pues algunos trailers, algunas cosinas, pero el grueso de la serie irá allí. Y evidentemente, si son patrocinadores de la serie, pues tendremos que darles ahí todo el amor y todo el cariño. Van a hacerse cargo de que podamos hacer realidad un sueño, ¿vale? Que podamos viajar durante todo un año con el Sporting, que ojalá sea el año del ascenso. Yo personalmente estoy súper ilusionado con los fichajes, con el proyecto, con el entrenador. Es mi temporada número 23 como abonado del Sporting, con lo cual tengo ahí, yo qué sé, ya sabéis que estoy un poco enfermo con el 23. Y considero que a lo mejor, pues también influye de cara a que el Sporting ascienda un poquitín de suerte, ¿sabes? Un poco de amor a mí. Va a ser una locura, ¿vale, chicos? Va a ser una auténtica locura. Empezaremos en Girona, ¿vale? En Montilivi. Jornada número 1 y puedo deciros que iré con Spursito, ¿vale? Intentaré en cada desplazamiento, siempre que sea posible, llevar a algún colega o a mi novia o a algún youtuber colega mío también, que podamos ir allí y que podáis también, pues, conocernos a todos. Podemos, no sé, por Instagram haré, yo qué sé, diré, voy a estar aquí si queréis pasaros a saludar. O, yo qué sé, intentaré hacer alguna quedada. Ya sabéis, haremos sorteos por Instagram, en Twitter. Recomiendo que me sigáis en redes sociales porque a lo mejor, pues, yo qué sé, voy, por deciros algo, a Huesca, ¿vale? Que es el próximo desplazamiento. O sea, tenemos Girona y luego Huesca. Digo, oye, en Huesca, ¿qué hago? ¿Visito el ayuntamiento o visito, yo qué sé, otro sitio? Para que vosotros vayáis ahí interactuando también. Luego eso lo veréis en los vídeos. Iré sacando también, pues, vuestros comentarios. Si veo a alguno de vosotros por ahí, por algún viaje, pues, también, yo qué sé, os puedo hacer algunas preguntas. Saldréis en los vídeos. O sea, va a ser una movida muy guapa porque viviréis conmigo la experiencia de cada desplazamiento, pero a su vez podéis ser parte de ella, pues, apareciendo en ellos. Si, por ejemplo, yo ahora voy a Girona y, oye, Lopi, ¿por qué puerta entras? ¿Entro por la puerta 3? Yo qué sé, no sé por qué puerta entro, ¿no? Pues, oye, si hay alguien allí y quiere salir y saludar o lo que sea, pues, va a poder participar en los vídeos. Ya os digo, va a ser una auténtica locura, intentaré que también vosotros, pues, podáis ser parte. Y muchos me decís, oye, Lopi, ¿por qué no bajas a Málaga? ¿Por qué no vienes a Cádiz? ¿Por qué no vas a Almería? ¿Por qué no vienes a Fuenlabrada? Pues ahora vais a tener Lopi en todos los sitios, ¿vale? Ahora Lopi va a estar en todos los desplazamientos del Sporting. Quiero dejar claro que esto, yo no tengo nada que ver con el Sporting aquí, ¿vale? Esto es un proyecto personal, yo voy a tener que hacerlo todo, nadie me va a facilitar absolutamente nada, con lo cual tampoco quiero que os llevéis a engaños. En plan, de nuevo, ¿por qué Lopi va a colaborar con el Sporting en el Sporting? No, no, aquí, con dos cojones. Ya sabéis que las fechas oficiales de los partidos, pues, salen dos, tres semanas antes de que se juegue. Entonces, ahora os comentaré cuándo está prevista cada jornada de cada desplazamiento para que tú ya lo pongas en el calendario. Lopi viene a mi ciudad, ¿vale? La primera, 18 de agosto, tenemos Girona. Después, el domingo, creo que este ya estaba confirmado, era de domingo a las 12, el fin de semana del 8 de septiembre, Huesca, 18 de septiembre, Las Palmas, 29 de septiembre, Málaga, 6 de octubre, Puenlabrada, 20 de octubre, Elche, 3 de noviembre, Cádiz. Bueno, luego tenemos obviado, el 17 de noviembre. El 1 de diciembre, Mirandés, 15 de diciembre, Lugo, 5 de enero, Zaragoza, o sea, ir en Reyes a Zaragoza. Numancia, el 19 de enero, Tenerife, 2 de febrero, Racing de Santander, 16 de febrero, Conferradina, 1 de marzo, Deportivo de la Coruña, 15 de marzo, Alcorcón, 22 de marzo, Rayo Vallecano, 5 de abril, Almería, 19 de abril, Albacete, 3 de mayo y Extremadura, 17 de mayo. Esas son, bueno, las fechas provisionales, durante ese fin de semana, ya sabéis que puede ser viernes, sábado o domingo. Jornadas intersemanales, puede ser martes, miércoles o jueves, pero bueno, evidentemente, según vaya saliendo el calendario, pues iremos ajustando. Yo ya os digo, en redes sociales lo intentaré mover guay para que vosotros participéis. Seguidme en Twitter, seguidme en Instagram, suscribíos aquí porque también traeré cositas por aquí, ¿vale? Nah, tíos, la verdad que estoy muy contento de poder llevar esto a cabo, ya sabéis que os lo comenté el año pasado, que me molaría mucho, tal y cual, y al final se puede hacer. Es una auténtica locura porque, claro, yo tenéis que tener en cuenta que de lunes a viernes trabajo, ¿vale? Esto va a ser todo durante mi tiempo libre. Voy a tener que meterme locuras de viajes, locuras de ediciones, organizar todo, o sea, va a ser una puta pasada. Me va a llevar mucho trabajo, así que yo espero que de verdad que lo valoréis, que lo apoyéis, que le deis amor, que de verdad puede ser una cosa muy guapa. Ahora, evidentemente, yo tengo la ilusión de que, pues oye, sea el año del ascenso, es muy difícil, es muy difícil, lo sé, es muy difícil. Segunda división es muy difícil, pero ojalá, ojalá se pueda dar que haga esto y que sea el año de subir a primera. Si no, bueno, pues nos quedaremos con el bonito recuerdo de que durante un año viajé a todos los desplazamientos. Y espero que la verdad, que lo recibáis con mucho amor, con toda la ilusión que yo tengo ahora mismo, ojalá os la haya podido transmitir a vosotros. Y de verdad, que va a ser una auténtica locura. Vuelvo a dar las gracias tanto a Siroco como al patrocinador, que aún no puedo desvelar, pero que de aquí a muy poco ya lo veréis. Y nada, ya os digo, pasaos por Siroco, dadles amor, seguidme en redes sociales, suscribíos aquí, y por favor, si os ilusiona esta serie, dejad un like. Yo soy Lopi23, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos vlogs. Un abrazo, cracks. Chao. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios. Fuaje, 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 fuaje. ¿Cómo es, tío? Fuaje, 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 fuaje. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.